Música Oiga, ¿qué le pasa? Casi me raya la moto ¡Mire cómo me dejó! No puede fijarse por dónde va con esa chatarra ¡Un animal! Esto no es ninguna chatarra, es un vehículo de distribución alimenticia No lo escuché, no lo dijo en serio Además se sale con agua ¿Qué le pasa? Si ese vestido vale más de lo que usted podría ganar en toda su vida ¡Míreme! Pero míreme bien, yo soy Francia Alain Maud Ajá, ¿y qué? ¡Ah, ya entendí! Enantes Valderrama A mí eso no me importa, voy a ser la futura esposa de un multimillonario Que se llama Renato Fay Y tiene muchísimo dinero Seguro se quiere casar con él, ¿por qué no se casa con un banco? ¿Por qué me falta el respeto? Yo solo digo lo que pienso A ver, deme tres razones para casarse ¿Por qué se quiere casar con él? ¿Con Renato o Fay? Él solo se junta con la mejor gente Gente muy exclusiva Con plata Y sí, me va a llevar a conocer el mundo Voy a conocer todo el mundo con él Y me va a dar la mejor vida ¿En serio? Uh, viajar es fácil Yo acabo de dejar, ¿qué? Dos albóndigas rellenas allá en las brisas Y ahora llevo un pollo hornado Fácil, viaje sola ¡Qué ordinario! A usted le falta demasiada clase Él me llena de regalos Y siempre me envía un chofer Eso no se llama clase Se llama pereza de no ir a ver la novia Bueno, yo como que me voy Porque usted no me va a pagar el rayón Que me hizo en la caja del delivery Y yo se lo voy a perdonar de regalo No, 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 espere, espere Adiósito No, por favor, lléveme No, claro que no Por favor, lléveme No, claro que no No, no, que se está toda sucia No se acerque a la moto No, no me va a dejar aquí, por favor Y aparte la limosina hasta acá no llega Se va a perder Por favor, lléveme Esta limosina es imaginaria Claro que no No, 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 no Mire, ¿cuánto gana usted diario? No, 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 ¿sabe qué? No me importa Necesito que me lleve Le doy 500 dólares Ahorita mismo Ya Eh, cuando lleguemos a la iglesia Por favor Dicho Plata en mano Moto andando Chao No, no, no Cuando llegue yo se lo doy Se lo prometo, por favor Necesito llegar Ayúdeme No seas así Me encantaría Pero mi turno acaba de terminar en 3, 2, 1 No, no, no Por favor Ahora Lléveme Por favor ¿Cómo es la dirección? Ya Eh, yo se la doy en el camino Subase Sin ensuciarla Ya la trató mal Ahora no la ensucie Tome Esto es suyo Yo no me voy a poner eso Ah, sí Cierto, cierto Ahora sí Esto me puede dañar la piel Yo solo utilizo ropa de marca Se nota Dale que me voy Ya voy Ya me está picando Pero se dio cuenta que yo ahí no puedo entrar Sí, entra Esta moto es grandísima Entonces es de alto cilindraje Yo solo ando en limusina Subase, limusina Uy, pero Por favor, vaya despacio Sí Uno suena al motor Otro suena a salsa ¿Listo? Agárrese duro ¿Vio el cinturón? No Cuidado porque es que a veces me quedo sin frenos ¿Qué? Ah, ahí vamos Agárrese No, espérense, espérense Ay, espérense Se me quedó el zapato Ya quisieras, Cenicienta Oiga, acelere No ve que no vamos a llegar Espere que voy a todo lo que da Lo que pasa es que usted está muy pesada Me va a romper la moto Claro que no Y más de con cuidado Ah, ya vio como es Todo el mundo cree que ser delivery es fácil Que no hay que lidiar con el tráfico Los huecos Ah, y las novias locas que se suben Mire, ¿sabe qué? No me cuente de su vida Y lo felicito ¡A la acelere! Ok, ok, lo hago Pero porque no quiero tener más a una loca ahí Que me agarra como una garrapata ahí Gritándome Ay, sí, sí, acelere Se lo dije Ahora usted me va a tener que pagar la multa Cállese que yo no soy la que va manejando Acá le dije, señor Acá Bueno, señores Aquí tenemos dos problemas La ley 47 Guión bajo rojo Asterisco 21 Molar Y el otro El 4385 Asterisco 09 Coma Azúcar Inciso mono 391 Así que ya están entendidos Si enterados Bájense de la moto ¿Qué es todo ese palabrerío? Que se baje de la moto Lo le dije Ay, ya voy Esto no puede ser posible Tenemos prisa Tenemos que irnos ya Parece que se lo tengo que explicar en palabras de mortal, ¿no? Mi osito Mi amor Sí, mi amor Exceso de velocidad O cargar a una persona desconocida Salvo sea su marido o su mujer Y o un Claro que no Lo sabía Entonces tenemos que proceder No, no, no Pero estamos recién casados No se da cuenta Acabamos de salir de la boda Y ella es tan buena esposa Que me está acompañando al reparto Recién casados ¿No se nota? Ustedes pueden engañar a un osito Pero nunca a una vieja cazadora de infractores Claro que sí Estamos casados Eh, recién nos casamos ¿Y vamos para la luna de miel después del reparto? Sí Entonces, ¿podrían citar el inciso 7 arroba hotmail 2114? ¿Y eso qué es? No importa Sí, sí, lo haremos Ya pues Entonces hágalo ¿Hacer qué? Bésela Y usted también béselo a él Sí, sí, bésela Bésela, bésela Bueno Al parecer Tendré que llevarme detenida a esta moto No, 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 no Ya Pero bésela bien, bésela bien Bésela Como un hombre Enamorado Así Como mi osito Esto no puede ser Esto cada vez está peor Eso sí es beso Osito Perdón, momo Lo lamento Hubiese querido estar más preparada para esto Usted lo paga Pero ¿quién iba a imaginar que uno en el trabajo se iba a encontrar a dos jóvenes recién casados con tanto amor? Ay, se respira la pasión en el aire Estaba guardando esos ahorros Sé que no son muchos para nuestros hijos Pero este sinvergüenza no quiere ser padre Prefiero dárselo a unas personas que los valoren Y que van a tener futuros críos Bueno, muchas gracias Pero nos tenemos que ir Un momento, un momento Antes de que se pierdan por el horizonte Quiero decirles algo El inicio va a ser difícil Los primeros días Son muy complicados Pero el amor lo puede todo Ustedes van a salvar Cualquier situación difícil que pase Pero recuerden Aunque los días pasen Y las cosas Se pongan feas en el matrimonio En la unión Y algunas cosas Ya no se levanten Como tienen que hacerlo Y la esposa se ponga Fea, gorda Y aburrida Todo va a cambiar Todo puede mejorar Oye, ¿entonces estás casado sinvergüenza? Vamos para acá Quedan libres Y esa cosa también Aunque parece moto ¿Te pasa algo? No Todo está bien Bueno, entonces vamos para la iglesia Así no llega tarde No Por favor Me lleva a la iglesia ¿Y entonces a dónde quiere ir? No sé A cualquier otro lugar Pero No quiero ir Súbase Ya sé a dónde la puedo llevar Ya sé a dónde la puedo llevar ¿Se siente mejor? Sí Gracias por tenerme aquí Es hermoso ¿Quiere decirme qué le pasaba? Ni Yo sé lo que me pasaba realmente Todavía no entiendo Pero Dígame ¿Desde cuándo pesca? Es un deporte nuevo Para gente de élite como yo Mira, yo un pescadito Pero Para pescar no necesita el hilo Sí, pero Yo pesco Pensamientos Y aquí tengo uno Y es que Usted no se quiere casar No se trata de querer Tengo que hacerlo Yo sé qué le pasa a usted Y aquí está Otro más Usted sintió lo mismo que yo Con el beso ¿Cierto? Tengo que irme a la iglesia Tengo que hacerlo ¿Qué pretende? Que la lleve ahora Sí Y esto fue Totalmente erróneo Yo nunca debí Haberle permitido Todo este atrevimiento Necesito estar en la iglesia Ya Ahora Lléveme Pues haga que sí la voy a llevar Pero solo para que me paguen Mis 500 dólares Ok Hágalo ahora Pues agarre el box Tome Su cajita de comida Y gracias por traerme Y sin un zapato Ahí está su iglesia Y su futuro maridito Esperándola Que sean muy felices Y tengan la mejor luna de miel Gracias Cometí un gravísimo error Don Eduardo Perdóname No me digas Don Eduardo Me cambié mi nombre A Renato Fay Acuérdate de eso ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? Para dejarme esperando en el altar Fui la vergüenza Delante de mi familia De mis amigos De mis socios Tienes suerte Que no hayas dejado ir a ese cura Así que vamos Y nos casamos ahorita mismo No Yo no me quiero casar contigo ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Te acuerdas de donde te saqué? No tenías nada Yo te di fama Te di dinero Todo lo que querías Que se dieras en televisión En revistas Inclusive de que seas conocida como Influencer Todo Todo Te lo di yo Así que vamos Y nos casamos ahorita mismo No Te dije que no me quiero casar contigo Espero que consigas a una persona Que te haga feliz Y que te ame como eres Te vas a arrepentir ¿Me escuchaste? Te vas a arrepentir Te voy a dejar en la nada No se casó, ¿cierto? No pude Tengo algo que le pertenece ¿Qué? Mi zapato Me encontró Al final sí resultó siendo cenicienta Rojicienta Y también me queda el zapato ¿Quiere que la llevemos a alguna parte? Sí ¿A dónde? Donde tú quieras Va acorde con mi atuendo Creo que se va a acostumbrar Voy a ir escuchando el sonido de la moto Eso es lo mejor de las motos eléctricas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!